¡Gracias! ¿Quién ha entrevistado? ¿En general? Sí, tiene maltratado pero tenemos que tratar de personas Ahorita le estamos notando algunas manchitas de agua Sí, cortamos, pero si se ve que aquí le afecta a la imagen entonces ya queremos Y después de aquí se va a lavar y todas esas manchitas se desaparecen depende Sí, depende Hay muchas que ya no desaparecen y como ya tienen tanto tiempo entonces se queden en la huella y es muy raro que se le quiten ya con la lavada ¿Y la lavada cómo es? ¿Meten literal en agua No, es un química o meten en una máquina ahí lo van a montar así primero igual le dan una vuelta y amando igual bueno, con un motor y ya después lo meten a la máquina y es con química a donde lo meten a lavada y amando a la máquina